En el barro Paloacuña, la comuna 7, comunidad y líderes se han pronunciado por un manjol que pone en peligro a viviendas del sector. Aseguran que en temporadas de lluvias, este sistema de alcantarillado produce rebosamiento de las aguas negras, afectando la salud e inundaciones en las personas que residen por esta calle. Yo me siento muy afectada cada vez que llueve, se inunda toda la calle y pues la basura también como uno, pues la basura pasa los martes, jueves y sábado y pues no hacen caso y entonces cada vez que llueve la basura que dan es aquí al frente de la casa mía y entonces cada vez que llueve se inunda por el daño que hay ahí, se me mete, me está rompiendo el piso, la pared, todo, me está dañando la casa y cada vez se me mete el agua y me toca estar, los niños mantienen con infección, con broto, porque el piso lo mantengo diario lleno de barro, de esa agua, la cañería que pasa hoy por debajo. Fernando Niño, presidente de Acción Comunal, a través de cartas, ha hecho saber la queja, pero hasta el día de hoy no han acelerado el avance de la obra en este barrio. Este manjol que ustedes ven acá ahorita, el cual fue un trabajo que hizo infraestructura cuando metió la tubería de Pablo Acuña, parte baja y parte alta, tubería de aguas negras, el cual pues las obras quedaron de pronto mal hechas o no sé qué pasó, pero como vemos acá, estas dos familias están siendo afectadas porque el agua lluvia se les está yendo hacia adentro a esas familias. ¿Cuál es el llamado que yo vengo a hacer en ese momento como presidente? Este manjol que cada vez se convierte en un cráter pone en peligro a los vehículos que transitan por este sector y a su vez a los niños y niñas que residen en el barrio Pablo Acuña. ¡Gracias!